Música Estamos en Villa Canarias, festejando los 10 años al aire de Aromas del Terruño y estuvimos festejando con la gastronomía del chef Miguel Alveida y pudimos degustar los vinos de Bodega Monteviesco, los vinos de Marcelo Peleriti el placer de arrancar con un Rosé Malbec, festivo, cosecha 2015 después continuamos con un Blaine de Petit Fleur, 50% Malbec, Cabernet Sauignon, Merlot y Syrah excelente, más al final con el esfumante, el postre, una noche fantástica música, cultura, cuadros, los libros la verdad es que una noche mágica en estos 10 años de festejo Música Las personas se demostraron muy atentos y activos, interactivos sería la palabra en cuanto a la degustación porque no fue una degustación en donde solamente se presentara la bodega sino que fuera dinámico, es decir, que las personas pudieran hacer una devolución por eso me puedo dar el lujo de decir que la gente se mostró muy muy interesada no solamente por el festivo como un Rosé primaveral, fresco sino en cuanto al Blaine, que a las personas tal vez les cuesta un poquito animarse a preguntar cómo estaba vinificado, cuánto de barrica tenía y bueno, qué decir del lanzamiento del esfumante un Yarmat también, estamos cerca de fin de año así que la gente estaba ávida por tomar burbujas así que estaba feliz y me pareció que de hecho hubo gente que estaba muy contenta con el esfumante al final y lo fue llevando toda la noche mágica Bueno, la experiencia de Aromas del Terruño para mí personalmente fue muy agradable realmente fusionar cultura, música, libros, vino, buena gastronomía y buena gente porque me sentí entre amigos no me sentí una persona que estoy prestando un servicio nada más sino que me sentí un amigo más entre todas las personas que me recibieron excelente personalmente no tengo más que decir